Vaya, Daisy, mirá, vos decís que nosotros te damos vergüenza porque estamos hasta lamiendo el plato. Vaya, mirá, te voy a decir una cosa, hija, te voy a decir una cosa, yo no lamo el plato porque es maleducación, yo lamo el plato cuando algo está rico, y esto que hemos estado comiendo está rico. ¿Qué significa, o sea, maleducación, se dan una mesa y usan todos y usted está lañando el plato? Calma, 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 déjese de estar haciendo las cosas. Calma, mireme, 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 mireme. Si tiene que mintar que no pasa de esa vergüenza. Calma, calma, ahorita la Daisy le acabo de ver como que se paró y le dio la bofetada. Calma, calma, es que mire, ese es maleducación, es como que usted agarre otro plato de otro compañero y haya dejado sobra y venga, y venga, y usted haga cosas. Y eso, y después venga otro. Entonces esa es maleducación, maleducación y damos vergüenza. ¿Qué acusaba? Sí, maleducación y damos vergüenza. Sí, maleducación y damos vergüenza. ¿Y eso es algo común? ¿Y acostumbré? Ajá, vale. ¿Para decir es que es consciente que le gustan vergüenza? Es escuela, es escuela. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. y ahora vaya como dijiste ahorita se nos está volteando a ver no está volteando a ver estoy viendo un parecido con la de melilla que no tienes idea con la de mel y mira es que la de mel está gordita y mira ya redonda de la cara la pobre solo por eso no voy a creer a plato también por eso pues sí de ese mira te damos vergüenza ahorita que estás en tu modo en tu modo educada modo fiel pero hija lo que nosotros tenemos que aguantar la vergüenza que tenemos que aguantar por vos todos los días crees que poquito es crees que es poquito para empezar no sabes ni hablar y me vas a venir a mí a decir de educación y siquiera ni siquiera saber hablar imagínate nunca lo has hecho otras cosas te aseguro que la la mido por ejemplo las paletas decime una paleta la cuchara la cuchara como dijiste que nunca las que deis y vaya escucharte escuchar sólo hay escuchar me está diciendo voz de la lambert y la palabra no es lambert en la mierda me tiene que decir nunca si me tiene que decir a mí nunca a mí me cae a mí me cae a mí me cae mal y me cae mal que me cae mal que me la a mí me cae mal que la mba la lambert está mal nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra lambert él no quiero decir algo es mala educación la clara la chiquitina espera, espera, espera que le clare don pey silencio por favor nosotros lo que hacemos es ahorrarles jabón y agua a ellos exacto ves chiquitina a ti ves chiquitina ¿Qué pasó, Nano? Siempre acabándonos la décima, pero en forma de verdad y diciendo las cosas claras. Cuando estuvimos allá, poniamos la vacuna y nos llegó la prensa. ¡Tranquilo, tranquilo! Espéreme, espéreme, ¿qué habla de Nano? Vine yo y quería meter los más que hablan más o menos. Y como tenía más riesgo de estas niñas, la metí hasta de último, hermano. Pero viera cómo tartamudeaba, hermano. No le creo. Y la más vergüenza es que Chugar le hizo mejor. Lo puso a él. Y yo le digo, ¿por qué? Porque con ella hizo tres pausas. Y le decía que tenía que decir, hermano. Ella sin nombre. Ni siquiera el nombre sabía. Qué linda. Mira, mira. Daisy, mira. Daisy. ¿Qué tienes malo? ¿Qué tienes más? Tartamudea. Tartamudea, imagínate tartamudea. Tienes más lengua. Daisy, ese ya le decimos. Daisy, mira, otra cosa, hija. Solo fíjate en la forma. Fíjate bien. Fíjate en la forma que andas peinada y vestida. ¿Crees vos que es digno de un lugar fino como estamos aquí? Ando, ando así peinada y ando así vestida, pero no ha hecho eso que han hecho. ¿Y eso qué? Y aquí me importa la vestimenta, siento. Ahora decime. Vaya. Vaya. Espérame, chile, espérame que me la voy a acabar yo ahorita. Vaya. Mira, Daisy. Mira, Daisy. Ja, 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 ja. Vaya, Daisy. No importa. Daisy. Mira, la más importante. Mira, la más importante. Mira, la comida. Después te acabo, después te acabo. Espérame. Para que vea lo que le digo. Ya, ya, ya. Ya. Llegamos. Ah, sí, sí. Por ahí póngala. Aquí póngala todo y aquí la vamos a reponer. Uuuu. Sí, se pudo. Sí, se pudo. No, espérame, calmado. Primero la vamos a ver enterita. Uuuu. Estas no son normales. Yo ni siquiera. Mire, con ellas no ando yo. Me da vergüenza. Pero que luego nos puse las palitas ya para las pizzas. Ah, eran esas. No, así las hacemos. En las manos. En las manos. En las manos podemos comer porque no nos avergonzamos de donde venimos. Hola. Ella, yo andaba teniendo unas platas. Pero no me colera. No importa. No va a entrar. Con agua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De que le dijeron que la chiqueña había la mido de un plato. La mido, la mido. La mido, la mido. La mido, la mido. ¿Cómo dijo? Vaya, ¿cuál fue la respuesta de ella? No hay problema, nosotros lo lavamos. Oye. ¿Escuchaste? A ella, a ella. A ella, o sea. Con agua hervida. En otras palabras, hija. Esto, que el camarón, que la trae en este fin nole, en este restaurante fin nole. Y no te va a pena andar con vos. A mí sí me da pena. A mí sí me da pena. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No grites, hija. Estamos en un lugar, estamos en un lugar para ver la vergüenza. ¿Eso es la vergüenza? Es la vergüenza. Es la vergüenza. Es la vergüenza. Chelito. ¿Y qué? ¿Chelito no tiene gase de salsa picante? Ajá. Muchas gracias. Es la vergüenza. Sí, sí. Es todo. Es todo. Espérame, espérame. Vamos. Vaya, son 8 por 3, 24. Y somos 20, alcanza para uno cada uno, por lo menos, para probarla. Claro que yo... Lo que tenemos... Ah, es cierto. Va, solo para nosotros porque estamos aquí. Vámonos. Es cierto. Es pupusa. Es pupusa, y ahora. No, es que hija, si pedimos ahorita iba a ser evidente que... No, no, no. No, no. Y van a pensar de que nosotros estamos ahí esperando la pupusa. Estamos aquí con la pupusa. Estamos aquí con la pupusa. No, no. No, no. Van a decir los meseros así, va. Ajá. O sea, nosotros estamos diciendo, le jugamos la vuelta, como dice Don Pei, va. Ajá. Cuando veamos que cada pupusa vale 2, 3 dólares. Ajá. 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 Entonces, ¿quién le dio la vuelta a quién, man? Ajá. Porque él no crea que va a estar tan baratita. No, porque el restaurante no va a estar barata. Vaya, peperoni lleva camarón y tomate. Idéntico. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué es para ese huevo? Miren. Hola. Un 85 la pupusa. Un 85 la pupusa. Un 85 la pupusa. Cama, yo creo que es una la pupusa. No, no, no. Vaya con un dólar me yendo. Cama. No me lo alcanzo a comer, mamá. Ah, así me da la mitad de un. Una de esas. 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 Vaya. Agarre solo de una. Sí, sí. Cama, pero es que no está rompida. No está rompida. Pásame un pedazo de eso. Pásame un pedazo de esto. No, que está rompido esto. Aquí. Pólenla. La mía. Yo solo quiero probarlas. Yo vine aquí por la pupusa. Son ricas. Julio no puede comer grasa. 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 Pero me he hecho. Ahorita les paso ahí. Chiclin. Vaya. Chiclin. Te da vergüenza. Pásenlas ahí. Pásenlas ahí. Pásenlas, pásenlas. Pásenlas, pásenlas. Pásenlas, pásenlas. Pásenlas, pásenlas. Pásenlas, pásenlas. Qué pasó, qué pasó. Qué rico. Me le daban a la chiclin y no es pobre para comer esto. ¿Cómo dijo? Pásenlas, pásenlas. Pásenlas, pásenlas. Pásenlas, pásenlas. Suplame aquí vos. ¿Sabes que no estoy viviendo? Bien mejor, digo. No, esta. No, esta. Chiclin. Chiclin, no se quiere. Ya, ya, pues buena. Dame la resa, hombre. Esto también. Sí, la que lleva basil. Chorizo. Ah, chorizo también lleva. Chorizo, pollo. No, pedazo. Esta entonces no. ¿Cómo no? Toda está buena. Hasta el chile, ¿no? Hasta el chile fue por el pizza. Ah, sí, esto ya fue. No, no. Mmm. Me aprovecho, dígale. Esta fue todo por hoy. Está rica. La mona. Vaya chiclin, ya podemos seguir peleando. Javier. ¿Por qué le van a pelear? ¿Por qué le van a pelear? Y la de peperón y no la quieren, pues es la más rica que hay. Pásenla, pásenla. Pásenla, pásenla. Pásenla, pásenla. Pásenla, pásenla. Y a probar es una cosa y ser poca es otra. Pésy, ama. Pésy, mire. Así dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nosotros sí andamos hambre, de verdad. No es que estamos hablando. Usted bien sabe. Creo que todos lo saben que yo tengo la pizza y es poca. Ajá, ajá. La pizza está bien rica. Ajá. Esta es diferente. Es bien diferente. Yo le dije. La otra pizza. No se sale en la mala fama. Gracias, gracias. La bonilla se ve bien esprujada. Como dijo Nano, allá podíamos comer pizza, pero la pizza no es lo mismo. Es como cruda, acá más bien esprujada. No, a esta. No es lo mismo. Es que no es el hambre, es hasta rica. No vayan a la mierda los dedos. Es mala educación. Ah, sí. No a la mano. El que. Miren. Este con servilletita tiene la pizza. Aquí la pizza. Miren. No vayan a meter toda la pizza. Es mala educación. Miren, no coman aquí en la mano. Está el plato. Ah, con cuchillo, por favor. Con cuchillo también. La chiquilla le hace pasar de vergüenza. No yo. Imagina que se pone a gritar y a pelear en un lugar fino y ella peleando. Qué pena. La chiquilla le hace pasar de cuchillo ni ya. No. Está buena para pegar al niño. Ya, que ya venía la comida. No la quieren. No la quieren. No la quieren. No la quieren. Ajá. Julio no respeta la... Julio no respeta eso. Mañana mandelo con la máquina. Chiquilín. 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 Si no te voy a robar, me acabo más chiquillo. Porque es malo. Deisi, sabía que poner los codos sobre la mesa es mala educación. Esa se pertenece, amigo. Sabía que tener la mascarilla puesta mientras está comiendo es mala educación. Sí. No, 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 no. 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 Este es mala educación. No, 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 no. Este es mala educación. En vez de poner los codos, poner el cachillo. No, 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 no. ¿Cómo es que yo vaya a un lugar, algo fino y como este? Y me crea así, o sea, que le diga un ejemplo. Yo ando aparte. Y ustedes solo porque están comiendo algo, algo sencillo así. O vean, o sea, los vean viendo así. Yo les voy a querer decir algo. Este es mala educación. Porque cada quien es dueño de su vida. Imagínense que... Un ejemplo, ahorita vos no...